Siento 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 algo dentro Siento algo dentro que separa en mí Siento que paro un segundo Sufriendo tus vales a mil por segundo Si no vales nada después de otro insulto Si no siento nada te escribo otro punto Siento que paro un segundo Mi cora tan roto lo entierro seguro Mi droga es mi tiempo si puedo no dudo Si tengo amistades que valen un mundo Puedes ser que otra vez te enamores más Puedes ser que otra vez pueda respirar Puedes ser que otra vez vuelva a palpitar Puedes ser que otra vez Puedes ser que otra vez te enamores Puedes ser que otra vez Aprenda a respirar Puedes ser que otra vez Vuelva a palpitar Puedes ser que otra vez Puedes ser que otra vez Otra vez de invierno No he sufrido tanto como el infierno Mi cora que al final no te incendió Sin post no me pierdas sin nervios Tus palabras se las ha llevado el viento Nunca supiste lo que siento Tus palabras se las ha llevado el viento Solo entro tan lleno de falsedad Por dentro que está en el mar Te haces muerto como esta infelicidad Sigo contento Solo te pone tu lugar el tiempo Siento que paro un segundo Sufriendo tus vales a mil por segundo Si no vales nada después de otro insulto Si no siento nada te escribo otro punto Siento que paro un segundo Mi cora tan roto lo entierro seguro Mi droga es mi tiempo si puedo no dudo Si tengo amistades que valen un mundo El viento tan lleno de falsedad Por dentro que está en el mar Te haces muerto como esta infelicidad Sigo contento Solo te pone tu lugar el tiempo No me digas por ahí Que yo tiro por allá Que el amor de mi familia Tampoco me vas a dar Que no digas por ahí Que yo tiro por allá Que te he hablado por el mes en pie Manta un zumbido al chat Que no digas por ahí Que he pasado por allá Que el amor de mi familia Tampoco me vas a dar Que no digas por ahí Que yo tiro por allá Que te he hablado por el mes en pie Manta un zumbido al chat Siento que paro un segundo Sufriendo tus vales a mil por segundo Si no vales nada después de otro insulto Si no siento nada te escribo otro punto Siento que paro un segundo Mi cora tan roto lo entierro seguro Mi droga es mi tiempo si puedo no dudo Si tengo amistades que valen un mundo Mi cora tan roto lo entierro seguro